¡Ay! ¡Hijo de p***! Buenas, ¿cómo están gente? Vamos a hacer un juego de terror que lo tengo hace bastante ya, una semana creo acá Se llama Chillhood Fierce, o sea, como miedos de la infancia o de la niñez Y es un poco diferente a lo que suelo hacer, creo que va a ser un juego corto, no sé si fácil Vamos a estar en una habitación, vamos a hacer un niño Y vamos a tener como que escondernos de monstruos que nos van a perseguir, algo así Bien, me parece que todo el ambiente va a ser acá dentro de esta habitación Vamos a seguir con Eternal Hope, pero el terror no puede faltar Así que bueno, ya tenía ganas de hacer esto, les recuerdo que se pueden suscribir al canal si aún no lo hicieron De hecho todo esto, vamos a por él Si no tengo progreso, señor Noche 1, no, bueno, me parece que van a ser varias noches Tengo un 100% Habla como de los monstruos Que los niños tienen la imaginación y los miedos de los niños Vamos a callar A ver Tengo que tener cuidado con la linterna Tengo que ir alumbrando apenas escucho, supongo que la hora va a ir pasando Y no me puedo mover de acá Son las 11 Avanzamos una hora Estar atento al sonido ¿Qué fue eso? Son las 12, se apagó una luz Shrek Bueno, tengo estar quieto acá ¿Y eso? No sé Wow, da miedo Te hace quedar así O sea, te hace estar atento a esta tensión Wow, tenso, tenso ¿Qué es eso? What? ¿Qué era eso? Gastó un montón de batería, no sé qué fue ¿Vos decís que esta es mi imaginación? Me parece que acá hay monstruos de verdad Vamos Es la una Son las dos ¿Qué es eso? Eh, Shrek Vete de acá Esa mano verde Me gusta Me gusta Mejor que Bill Inside está Se juega como lo guardié Uy, son las 3 Uy, ahora sí que no veo Ahora sí ya lo veo Ahora sí que se me complica el tema de la luz Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos? Ay, no Ay, me atrapó No va a ser fácil esto Uy, está con todo Pará Este es el Ah, me faltó como algo más Ah, me faltó como algo más ¿Qué rayos? Ah, me faltó como algo más Ah, me faltó como algo más Me faltó como algo a ninguna Lesión Dey T ý T Venga. Vos, no sé quién sos. Ay, Dios. Tranquilo. Eso es difícil. Vos me hizo bastar un motor de batería. Yo debería quedarme quieto acá, hasta que la reja se escucha. Ese es como el más lento. Este me cuesta... ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¡Qué poca batería que tengo! Tengo un bichito ahí en la pantalla que me está molestando, me está distrayendo. ¡Shh! ¡Fuera! Me da curiosidad por saber lo que es lo de la reja. Que va a bajar de ahí. Tal vez el día 2 sea una habitación diferente. Si es que lo puedo pasar. Son las 6. Noche 1 completa. Vamos por la siguiente. Night 2. Claro, vamos cambiando la habitación. ¿Otra vez? ¿Vos? ¿Vos? Hey. Así que hiciste tu primera noche, ¿eh? Siempre pensé que la primera noche fue una de las más difíciles, ya que aún no sabes lo que estás haciendo. Espero que por ahora tengas un poco mejor entendido de cómo las cosas van a funcionar. Me dice como que sobrevivir a la primera noche. No te entiendo nada. Sé que me estás divirtiendo, que tengas cuidado con determinadas cosas, pero... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! No te puedo estar alumbrando todo el día. ¡Hijo de mil! ¿Qué hago con ese? A ver si entiendo lo que dice el tipo. ¿Qué hago con esto? Si no entiendo una cara de su esposo, cerrar tu ojos. No puede atacar lo que no puede ver. Luego, una vez que el mutuo se quede, será seguro abrir tus ojos de nuevo. Bien, deberías estar listos de atacar lo que viene a tu camino, asegurarte de que mañana estén en un cuarto diferente. Bueno, ahí está. Claro, si no me dijo antes... Tengo que cerrar los ojos con la R. Así que voy a tener que escuchar, aunque no entienda nada. Porque... No tengo la opción, sino... Decía algo de la luna... ¡No! 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 ¡Si! No es otra habitación Si no que antes estábamos arriba Estará el loco de la máscara ¿Qué es eso? Por Dios El autito, no me di cuenta Entonces de la reja puede aparecer tranquilamente El autito, no me di cuenta Algo pasó No, no Te puedo creer Te escuché Manu Shrek ¿Qué es eso? No, 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 no No, no, no. Slender no. Slender, ¿no? Nunca jugué a un juego de Slenderman. Ay, no pasa más la hora. Vamos. No, no, no. Ay, me equivoqué. Ay, tardé mucho. Me dio un miedo. Uy, los dos. Ay, dejé la... Sí, dejé esto prendido. Ahora tiene el Burabat. No se puede gastar tan rápido. Dale, ya termina. Son las cinco. No. ¿Dónde estás? Ay, ¿cómo me acostás? No, 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 no. Vamos. Maldita sea. Venga. Podría tener que escuchar todo lo que dice. Bueno, de última no escucho yo y lo edito. Uy. Uy, esto va a estar peligroso. Hey, soy yo de nuevo. Así que estoy preguntando si te contaste a mamá y papá sobre lo que te dije la otra noche. Sabes, el hecho de que hay monstruos de chatos es tuyo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a jugar. A ver cuántos problemas puedo tener. ¿Qué fue eso? Ay. Ay. No. ¿Dónde estás? Dios. Ay, no. Tengo que cerrar. Ay. Hijo de puta. Demonios. No contaba con ese. ¿Por qué he pasado la noche acá? Que estaba en penitencia el flaco. Ah, también lo ilumino ese. No sé qué. Ay, mirá. Vos. Oh. Pesado. Hey, es mi nuevo. ¿Quién? ¿Qué hace? Sí. Sí. Voy a grabar por teléfono. ¿Por qué no venís para acá y... me protegés? Me olvido de esto. Este. Tengo que estar atento a este. Cuando escucha el tu, 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 tu. Pienso que es la puerta que golpea y que van a abrir ahí. Cierto. Una pregunta. ¿Quién atiende el teléfono? No. Ay, ay, ay. Me equivoco ahí. Dios. Nosotros ya vituamos al ecosistema. Esperamos acá. ¡Suscríbete! No llego ni a las 3 ni a las 2 ¡Salí! ¡No, no! ¿Qué está pasando? ¡Salí, salí! ¡Ay! ¡No te vas! ¡Demonios! Si no, también vino el de la escalera al mismo tiempo ¡Ay, Dios! ¡Te detesto! El de la escalera es el peor ¿Y eso? Ah, no Son boludeces que van metiendo para llamar la atención ¡No! ¿Qué pasó? ¡Cerra! ¡Ay, Dios! ¡Cerra! ¡Cerra! ¿Qué fue? ¿Quién es? Ay, que miedo de la puta madre No, no Es un miedo divertido Igual ¿Qué es eso? Tengo una confusión con los sonidos Cerrar los ojos Cerrar los ojos ¿Qué? ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Qué bien acá! ¡Hijo de mil! ¡Dios! ¡Shh! ¡Te vi! ¡Hijo de mil! ¡Espera que tengo que espantar eso! ¡Cerra los ojos! ¡Ay dios! ¡Oh! ¡Fue tremendo! ¡Uf! ¡Dame un mate maldita sea! ¡Fue tremenda esta noche! Encima estaba por llegar ¡Iban las cuatro! ¡Pero las cinco! ¡Dijo no! ¡No pasa más! ¡Uy! A ver cómo... ¿Cómo en la sexta? ¡No sé cuántas noches son! ¡La sexta! ¡La sexta! ¡La cuarta! ¡Estoy en cualquiera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aca te puede salir de cualquier parte! ¡No se ve! 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 ¡Hasta la mitad de la semana! ¡Pero vamos a ir bien a negocio! ¿Cuál room estás en la noche? Por una semana creo Por una semana creo A ver cómo viene esto ¿Qué es eso? ¡Mirá! Por la chimenea Y la mano... Esperá... Esperá que no es justo No lo veo... No puedo cerrar los ojos esta vez... ¿No es el que hay que cerrar los ojos este? ¡Ah! ¡Voy a tener que escucharlo! ¡Ah! ¡Voy a tener que escucharlo! ¡Voy a tener que escucharlo! ¿Capaz lo puedo alumbrar? No... Esto es acá... Sé que viene aquel... No sé cómo... Espantar el otro... ¡Mira de puta! ¡Dios! Este... Ahí... Ah... Por la ventana... Es que... ¿Qué hago con la ventana? No entiendo eso... Algo dijo el tipo... Pero no lo entiendo... Voy a probar... Hacer algo... ¡Hola! ¡Hey! ¡Muy bien! Alumbrarlo... Y quedarme esperando... Me cago el otro... Me parece que es así... Hay que cerrar los ojos... Dos... ¡Ah! ¡Voy a ver... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otra vez vos Sos pesado No te puedo creer, el más boludo me agarró Escuché la ventana No, 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 se ha sacado No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer No, vamos a cerrar los ojos Cerraros ¿Por qué no? Pero estaba apretando, ¿qué pasó? Voy a soñar con esto Acá te voy a acostar que se me van a aparecer ¿Apaga? No, no, no Esto me pasa por hablar No lo escuché Si no hubiera hablado Parado Claro, llegué a un punto y ya no puedo cerrar los ojos Por eso no cerraba Apenas escuchó el cristal Voy a quedar callado Te detesto Vino muy temprano Le, 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 le notas Ojo Bueno Te detesto Ignorando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso? Algo pasó. Escuché una respiración. No, que escuché algo. Pero bueno. Bueno, bueno. Bueno. Por ahí da para la segunda parte. Lo voy a dejar acá. Así que bueno, gente. Si les gustó el video, denle un like. Comenten, ya saben. Y nos vemos pronto. Adiós.